Carnaval y algunas lecturas es lo que vamos a compartirles en el videoblog de Katia, así que acompáñenme. Negocios en digital número 900. ¡Wow! Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital. Estamos en episodio 900. ¡Wow! ¡Qué emoción! ¡Qué alegría nos da de seguir día a día con ese compromiso que, pues, hace ya más de tres años arrancamos con el podcast para ofrecerles a ustedes contenido de valor. Ya saben que es viernes, por fin viernes vamos a hablar sobre el videoblog de Katia, es decir, las historias e experiencias de Katia, su servidora, como líder de una agencia de negocios B2B junto con su equipo. Así que, pues, bueno, antes de entrar en materia, que, bueno, ha sido una semana, digamos, relativamente corta porque ha sido el primer feriado de carnaval. Estuvo lunes y martes también de feriado. Nosotros trabajamos un poquitín, pero sí que bajamos un poco las revoluciones para poder compartir con nuestra querida familia y amigos. Bueno, en todo caso, ya saben, siempre nuestro CTA principal, si tú eres un dueño de empresa, si eres un gerente de ventas, gerente de marketing, si estás en el negocio B2B, es decir, que tu cliente es otra empresa, seguro te va a interesar esta información. Necesitas captar nuevos potenciales clientes para conseguir y, obviamente, transformarlos en clientes de manera constante. ¿Estoy equivocada o no? Porque esto es parte de que tu negocio pueda seguir creciendo en un futuro para que esto te ayude a mejorar tu facturación y, pues, obviamente, al final que tu empresa tenga la presencia y ese crecimiento a futuro que tú quieres darlo. ¿Esto cómo se consigue? Pues, bueno, si tú puedes implementar un sistema de generación de leads calificados de manera constante, ¿no es cierto?, dentro de tu empresa, pues, estarías al otro lado. Habrías cumplido esto y, pues, estarías un poco eliminando esa incertidumbre de que si algún mes sí consigo nuevos clientes y en otros meses no. Pues, bueno, a través de nuestras mentorías, leads for sales, katiaman.com, slash mentorías, pueden ver mucha más información. Así que les invitamos a que se suscriban. Todavía están a tiempo en la segunda edición que va a arrancar el 15 de marzo. Echarle un vistazo que nos gustará que vean en detalle y al final, si están interesados, puedan rellenar el formulario para que podamos validar si es que, pues, podemos hacer sinergia con ustedes y poderles colaborar. Así está la empresa en un momento ideal para poder implementar estos sistemas de embudos. Bueno, nuevamente entramos en el videoblog de Katia y, bueno, esta semana, como les decía, pasé el carnaval en la casa. Normalmente, fines de semana o, más bien dicho, feriados no nos gusta salir. Hay mucha congestión, mucha gente, no disfrutas tanto. Y, bueno, en fin, apoyando a mis hijos en algunos de sus proyectos. Estoy leyendo un libro también muy interesante que es Esto es Marketing. Bueno, retomando la lectura, porque, de hecho, yo empecé hace un par de meses atrás, pero lo he dejado. He dejado para que esta lectura. Y, pues, bueno, entonces he vuelto a leer. Está muy bueno. Es de Seth Godin. Eso, por un lado. Por otro lado, hablamos. Hoy tuvimos la quinta semana de Leads for Sales, de la primera edición, en la que comenzamos en la etapa número dos, en la cual arrancamos la estrategia de prospección en LinkedIn. Nuestros pupilos o, digamos, nuestros empresarios que están siendo mentorizados por nosotros, están aprendiendo ya cómo prospectar de manera efectiva en LinkedIn. Incluso, bueno, de manera general, esta etapa dura tres semanas, pero ya vimos un poco un bosquejo de cuáles son las herramientas que vamos a utilizar y, pues, en profundidad, la veremos en las dos semanas posteriores. Esto, por un lado. Por otro lado, estamos optimizando nuestras campañas de Evergreen dentro de Facebook, que es otro mecanismo muy interesante que tienes para conectar y hacer más puntos de contacto con tus potenciales clientes que estás trabajando en LinkedIn. Porque ya saben que hacer campañas en LinkedIn es costoso y se lo puede hacer de manera inteligente a través de esas campañas. Luego, bueno, seguimos siempre monitoreando y haciendo networking a través de lo que sabemos más hacer, que es las campañas para generación de oportunidades de negocio en LinkedIn. Y, pues, bueno, estamos midiendo los KPIs para ir validando cómo funciona con ciertos parámetros, con otros no. Es interesante. Lo que no se mide, obviamente, no crece. Eso, por un lado. Y por otro, en las entrevistas del videopodcast, bueno, tuvimos en esta semana, hablamos con Diego Balseca, un papá del colegio de mis hijos, que dio una charla muy interesante sobre ciberseguridad, obviamente, para el enfoque familiar, pero le trajimos acá para hablar sobre la ciberseguridad y cómo asegurar la información de la empresa. Así que, si tú tienes una empresa y esto de pronto no lo tienes muy pulido, te va a encantar esta entrevista que va a salir este martes que viene, así que echarle un vistazo. No se lo pueden perder. Y, pues, nada, esto es la semana. Así se acaba el videoblog número 9. No, el videoblog número 47 en este episodio número 900. Así que, realmente, muy, muy bendecida. Y mil gracias a ustedes. Las descargas del videopodcast siguen creciendo. Así que, si saben, y si este contenido es de valor, por favor, ayuden. Es gratuito. Compártalo. Lo hacemos con mucho amor. Pues nos lleva nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, pero, nuevamente, con todo el amor del mundo, para que podamos mejorar el ecosistema empresarial. Así que, desde aquí, su servidora se despide. Un abrazo. Chao, chao.